Y ahora con el canto de los coquín, visitamos Corozal, en una hora en que podemos hablar y discutir con Ramón de Jesús en su gran lucha comunitaria en el río Mavillas. Escuchemos lo que nos tiene que decir y cómo es la historia de Ramón en su gran lucha comunitaria. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Estoy aquí desde Corozal. Aquí estoy con un joven puertorriqueño del área de Corozal. Y estoy en este bosque que está aquí. Les voy a dar información de lo que ocurre. Estamos en un lugar privado donde ahí, ustedes pueden ver, hay unos solares desarrollados para la venta. Y también pueden ver aquí, estos áreas que los ven como escalonados y donde está aquella propiedad, son solares que están segregados para vender. Tenemos un residente y líder comunitario que los vamos a entrevistar ahora, que es este joven que está aquí. Se llama, le decimos Ramón, el lórax de Corozal, un guardabosque de Corozal de aquí. Así que, Ramón, cuéntame cuál es el issue, cuál es la lucha que tú tienes en esta comunidad para que la comunidad pueda saber y entender lo que está pasando. Antes que todo, gracias, José Luis, por la disponibilidad, por visibilizar esta situación. Estoy recurriendo a todos los medios posibles para poder visibilizar la lucha comunitaria que tenemos en este espacio acá en Corozal. Ya que existe un desarrollador que está intentando vender los últimos suelos que quedan y se está enfocando en vender los suelos que son parte del bosque que está al entorno del río Mavilla, que es el bosque Ubao Moín. Es un bosque histórico. Los que conocen de historia taína o Arawak, pues conocen que en estos sectores, en estas regiones, es que hubo muchas batallas entre taínos y españoles y en estos ríos surgía oro. Entonces, al surgir oro, pues entonces fueron como centros de explotación. Y es por eso que entonces tiene el valor histórico y preserva a unas especies, tanto vegetales como de aves, que merecen protección, como lo es el San Pedrito, lo es el Pájaro Bobo, la Yaboa Nocturna. Son aves que todavía resisten estos espacios y que necesitan de su ecosistema virgen para poder mantenerse y prosperar. Entonces, pues aquí, pues amparados en un conjunto de nuevas leyes, incluyendo lo que conocemos como el Reglamento Conjunto 2020, pues se ha intentado continuar el desarrollo, pero para el área del bosque, que es el área en donde la comunidad se recrea. Que es el área en donde la comunidad por mucho tiempo mantiene las áreas verdes para poder recrearse en estos espacios. Y antes de que esta urbanización, que es conocida como Quintas de Plaza Acuario, existiera en estos lugares, pues ya estaba este ecosistema aquí. Y muchas personas de los barrios aledaños visitaban y venían con sus familias, personas del barrio Galateo, de Quebrada Arena, Quebrada Cruz, de Palmarejo. Todos estos lugares que colindan con el bosque, este era su río de visitar. Y por eso, pues nosotros estamos exigiendo que se mantenga el acceso a este río y que se proteja el bosque y el ecosistema que está al entorno de este río. Ok, quiero preguntarte algo en esa explicación que tú estás dando. Quiere decir que nosotros estamos aquí, en toda esta área que yo estoy aquí mostrando. Bueno, esto es de propiedad privada, ¿cierto? Cierto. Todo el bosque está seccionado en distintos titulares. El que la persona que más titulares tiene es Jorge L. Díaz y asociado, que es el que abarca la mayor cantidad de títulos. Pero todo el bosque está dividido en distintos títulos de propiedad. Ok. Quiero entender algo. A mano derecha hay solares. Y a mano izquierda están estos otros solares. Te pregunto. Estos solares que están aquí a mano izquierda son los que colindan con el río. Exactamente. Esos solares que se ven a mano izquierda están al entorno de río Mavilla. Así que son parte de la ribera de río Mavilla. Y por eso es que tienen el bosque. Tienen un ecosistema de bosque. Ok. Porque el agua del río es el que nutre ese ecosistema. Ok. Pero al lado derecho es un ecosistema totalmente diferente. Al lado derecho de la calle Sierra, que es la que divide ambas regiones. Y es un lugar donde también se podría desarrollar con los permisos pertinentes. Por eso es bien importante que yo dejar claro que yo no estoy en contra del desarrollo ni de las ventas de los solares para las viviendas. Porque hay espacio suficiente al lado derecho en donde sí se puede desarrollar con los permisos pertinentes. Hay suficientes solares. Incluso mucho más allá de la zona residencial, entre casa y casa, hay suficientes solares. Así que no entendemos cuál es la insistencia de este desarrollador en comenzar sus proyectos en la zona del bosque. En la zona que está el contorno de la ribera de río. Que son espacios que llevan vírgenes por muchos años. Y que quien mantiene esas áreas verdes de estos espacios es la misma comunidad. Los mismos residentes de aquí. Ok. Esa parte era la que yo quería tratar de entender y también de enfatizar. De que tú entiendes claramente que aquí hay un privado que tiene el derecho privado de desarrollar su espacio. De sacar de provecho a su espacio. Pero estás explicando que hay unos ecosistemas dentro de ese espacio. Que hay también unas reglamentaciones dentro de ese espacio. Porque ahí existe un río. Y tú lo que estás tratando de explicar. Que es tu lucha comunitaria. Que es tratar de hacerle ver al dueño de esta propiedad. Que todo este espacio que está aquí a mano izquierda. Que está justamente al lado del río. De que en ese lado. Prepararlo para la construcción. Para vender propiedades para construir una propiedad y demás. Es peligroso por la inestabilidad del terreno. Que ya me vas a explicar. De una propiedad que está cerca. Que se ha vendido. Y los problemas que tiene. Y también como tú llevas tiempo aquí en esta comunidad. Sabes que hay unos ojos de agua. Y hay unas características particulares. Debido a la cercanía del río. Que te preocupa. Que se hayan talado árboles. O se sigan. O se continúen talando árboles. En estas áreas. Pues porque van a seguir debilitando. Todo ese terreno. Que ya ha habido unos deslizamientos. Y en algunas propiedades más arriba. Me mostraste. Como el terreno en algunos sitios se ha abierto. Y pues que. Lo que tú quieres tratar de hacer ver. Es la importancia. De preservar los árboles. Y de que se haga un desarrollo quizás. Es partiendo de la siembra de árboles. De preservar los que hay. Y hacer algún tipo de forestación. En ese punto. Para que las personas que quizás compren. En estos solares. Que están acá. Que tú no tienes ninguna objeción. Puedan disfrutar. Y haya un mejor ambiente. Y una mejor protección. Del espacio y ambiente del área. Más o menos eso. En esencial. Lo que tú quieres decir. Explícame ahora. En tus propias palabras. Era algo que yo entendí. Así que si yo estoy. Hay algo que puedas aclarar. O algo que yo. Que la gente deba saber. Sí. Así mismo es. Pienso que. El desarrollar de forma tradicional. En estos espacios. Que están al contorno del río. Es decir. En la ribera de río Mavilla. En lo que se conoce como el bosque. Pues. Es un riesgo. Tanto para el ecosistema. Como para la persona. Que va a vivir. En ese espacio. Porque el terreno. El suelo. Yo que lo trabajo. Que estoy constantemente. Observándolo. Sé. Que tiene problemas graves de erosión. Sé. Que hay unos deslizamientos. Incluso. Nosotros hemos hecho puertos comunitarios. Y hemos sembrado líneas de yautías. Que terminan en el barranco. Porque el espacio. El terreno. Comienza a cambiar constantemente. Con cada evento atmosférico. También. Yo he observado. Que hay unos nacimientos de agua. Lo que se llama un ontanar. Que es el espacio. Donde se recogen todas las aguas de la tierra. De forma subterránea. Y entonces. Llegan a la quebrada. Y de la quebrada llegan al río. Así que cuando tú caminas. Por toda esta área. Que está al contorno. Tú vas a notar. Que hay espacios. Del terreno. Que están muy húmedos. Y que tú haces la huella. Y se marca el agua. Y precisamente. Es uno de los problemas. Que ha tenido el vecino. De la última casa. De la única casa. Que está construida. En esta zona. Que se construyó. Hace muchos años atrás. Y que por eso fue que. No se hizo ningún tipo de alegación. Respecto a eso. Y entonces. Esa casa que está al lado del ontanar. Tiene evidencia. De que se inunda. Estamos hoy. Evidenciando. El ontanar. Uno de los nacimientos de agua. De el bosque. Dos baumes. Que se desembocan. En el río Mavilla. Aquí ven. Como si fuese. Una pared. De tierra. Que sucede. Por la erosión. Que provocan. Las escorrentías. De los nacimientos de agua. El movimiento de agua subterráneo. Que existe en esta zona. Que alimenta. El río Mavilla. Y que es atraído. Por la vegetación. Que existe aquí. Si fuese. Artificial. Pues se le llamaría talud. ¿Verdad? Parece un talud. Pero como es natural. Se le llama. Ladera. Esto es. Una ladera. Y estamos. Específicamente. En la parte de la ladera. Que se le conoce. Como el ontanar. En donde. En Puerto Rico. Popularmente. Se le dice. Ojo de agua. A veces se le dice. Erróneamente. Manantial. Entonces. Marcamos. O identificamos. El nacimiento de agua. Estudiando la vegetación. Viendo que especies. Hay marcando. La ruta del agua. Y una de las especies. Que marca la ruta del agua. Es la Diefenbachia. La Diefenbachia. Ve que. Muchas. Muchas personas. La utilizan. Como una planta ornamental. Cuando. Es variegada. O. O tiene muchas manchitas. No se si es variegada. O sea. Pero la. La especie que tiene. Las manchitas blancas. Es más conocida. Pero aquí en el bosque. Vemos esta. Diefenbachia. Que tiene solamente. Es verde completa. Pues. Ella marca. Por donde pasa. El hilo de agua. Y ve. Hace una línea. Y no estamos lejos. No ha llovido hoy. No ha llovido. Y aquí. Escuchamos ya. El agua bajando. Observa. ¿Ve? No tuvo ni que espetar el tubo. Para saber. Que está corriendo agua. De forma natural. En este untanar. Cuando está bajo. Que el agua no está visible. De todas maneras. El hilo. Sigue pasando. Por la misma ruta. Y si tú espetas el tubo. En el terreno. El agua sale. Pero. Como en esta semana. Ha estado lloviendo suficiente. Aunque hoy no ha llovido. Hoy. 20 de noviembre. Domingo 20 de noviembre. A las 2 de la tarde. No ha llovido todavía. Y hay agua fluyendo. Y la encontramos. Gracias. Gracias a que la 10. Fembacha. Marca la ruta. Bueno. Creo que esto es suficiente evidencia. Valió la pena zumbarme por el risco. Esta tierra. De solamente pisarla. La huella que marcan tus botas. Se llena de agua. Y si te sientas en el suelo. Se te humedece. El pantalón. Por detrás. Se te marca con agua. Porque todo este suelo. Está lleno. De agua subterránea. De corrientes de agua subterránea. Que alimentan el bosque. Mantienen. La vegetación. Que logra que las precipitaciones caigan aquí. Y siempre se alimenta. Por más de 5.500 años. En el río Mavilla. Que desemboca más tarde. En el famoso río Sibuco. Y todo su patio. Se forma una piscina de agua. Porque cuando llueve en exceso. El untanar. El nacimiento de agua. Pues tira agua para todas partes. Y se riega. Entonces. Pues creemos. Que no solamente va a afectar a la construcción. Por el peso. También. Que aquí. Las construcciones se hacen con pozos muros. Y los pozos muros dan directo hacia el bosque. Hacia el río. Y pues. Un pozo muro no hace mucho daño. Pero a lo mejor 10 sí. Ok. Y por eso no queremos que se siga repitiendo. El ejemplo de esta única casa que tenemos aquí. Alrededor de toda la ribera. Porque entonces va a ser un daño más grave. Además de que las personas que pretenden venir aquí a construir. Lo hacen con maquinaria pesada. Comienzan a modificar el suelo. Remover cortezas. Y eso provoca mucho más la erosión. Y el río cambia allá abajo. Yo lo visito constantemente. Puedo ver cómo cambia el nivel del agua. Cómo cambia la textura de la arena. La arena deja de ser la arena y se convierte en arcilla. Se vuelve un bache. Y todo es por el desarrollo de estos suelos. Ok. Ok. Ramón. Gracias por darme la oportunidad. De venir aquí. Hay otros puntos que voy a señalar con el dron. Que lo voy a tirar ahora. Y vamos a recalcar y enfatizar. Para que la gente pueda ver cómo es el detalle. Y cómo es lo que. Las características del área. Y lo que tú realmente quieres decir. Y luego de escuchar a Ramón. En esta interesante explicación. E información tan importante. Decidí. Echar un vistazo. A este lugar. Para ver los detalles específicos. Y ver desde arriba. Volando todo. Lo que está ocurriendo. Aquí podemos ver. Estos solares. Que se ven. A mano. Del centro. Y a mano izquierda del río. Como están totalmente. Pegados. A la ladera del río. Hay una propiedad. Hay una propiedad. Que se ve. Que ha sido construida. Hace un tiempo. Propiedad que está teniendo problemas. Según nos explica. Ramón. Se puede ver. Todo este bosque completo. Que está. A mano derecha del río. Que está totalmente virgen. Y como a mano izquierda. Todavía. Queda una ladera completa. Del solar privado. Donde. Se ve. Todo este bosque. Que sigue. Siendo parte. Del bosque. Lateral derecho. Pero con la única diferencia. Que a mano izquierda. Hay un desarrollo. Completo. De vivienda. Ramón. Nos explicó. Magistralmente. Por qué es su lucha. Y es que. Cuando. Vemos. Claramente. Todo este ecosistema. Completo. Al lado del río. Se nos hace. Interesante. Aceptar. Y entender. Por qué. Todo este litoral. Completo. Este solar. Debe preservarse. Y debe. Mantener. Todo este ecosistema. Porque es. La única parte. De todo este solar. Que puede sostener. Todo este terreno. Y que. Puede también. Ser parte. De un ecosistema. Valioso. En ese solar. Privado. Seguimos. Viendo. Como a través del tiempo. Ha habido carreteras. Que se acercan. Pero vuelven. Y se despegan. Del lado del bosque. Y que. Estes solares. Que quedan así. En estos espacios. Los desarrolladores. Piensan. Venderlos. En solares. Ramón. Nos ha explicado. Completamente. Cómo. Es importante. Que todo ese. Litoral. Que ahora. Nos queda. A mano derecha. Y que se puede ver. Totalmente. Virgen. En el bosque. Que pueda preservarse. Para que le des. Totalmente. Dureza. Al terreno. Y que. Dentro de esos terrenos. Se ha podido constatar. Que hay ojos de agua. Que el terreno. Es blando. Que el terreno. Tiene unas. Particularidades. Que para poder desarrollarlo. Para vivienda. En esos extremos. Es. Extremadamente. Peligroso. Seguimos volando. Y vimos. Y vemos. La única casa. Que. Se está construyó. O se construyó. En ese. Litoral izquierdo. Y Ramón. Nos explicó. Claramente. Cómo no tiene oposición. Ninguna. A esos terrenos. Que están a mano derecha. Que puedo ir enfocando. Que son. Solares. Que están segregados. Que se puede desarrollar. Pero que a mano izquierda. Bien cerca. Al lateral del río. No se debería tocar. Y que lo que se debería. Sería. Reforestar. Este. Para darle. Eh. Una mejor. Dureza. Al terreno. Y también. Porque va más consono. Con toda. Con toda. La. El ecosistema. Del. Del bosque completo. Una vez que. Vi este río hermoso. Decidí bajar un poco. Y tratar de conocerlo mejor. Para que puedan ver. Cómo. Este. Río. Todavía. Tiene. Unas particularidades. Vírgenes. Que deberíamos. Preservar. Y que se le orienta. Al dueño. De la propiedad aledaña. A mano izquierda. Que debe respetar. Las normas. Y reglamentos. Que recursos naturales. Establece. Para. Que los. Lados. Izquierdos. Y derechos. De los litorales. De estos ríos. Eh. Guarden las distancias. Para. Darle mantenimiento. Y para. Tener su. Debida conservación. Seguí bajando un poco. Y me puse. El equipo. Bastante bajito. Para poder entrar. Y mirar. Cómo es. Ese sistema. Y recordar. Lo que dice. La ley. Número 49. Del 4 de enero. De 2003. Del recursos naturales. Esa es. Una ley. Que es para proteger. Y conservar. Y administrar. Los recursos naturales. Ambientales. De una forma. Balanceada. Y el artículo. Dos. De esa ley. Dispone. Lo siguiente. Se dispone. Que en cualquier obra. De urbanización. O cualquier. Lotificación. Colindante. Con un río. Quebrada. Laguna. O cualquier. Cuerpo de agua. Se dedicará. A uso. Público. En interés. De la conservación. Del cuerpo. De agua. Mediante inscripción. En el registro. De la propiedad. Una faja. De terreno. Con un ancho mínimo. De 5 metros. Lineales. A ambos lados. Del cauce. Del río. Arroyo. O quebrada. O del lecho. De la laguna. O lago. Esta faja. Se mantendrá. Expedita. Y no podrá ser utilizada. Para usos distintos. Al propósito de conservación. Solo se permitirán. Usos recreativos. Pasivos. Que no conlleven obstrucción. No conflijan. Con funciones de conservación. Y limpieza. Y estén relacionados. Con el disfrute. Del cuerpo de agua. Cuando se trate. Una quebrada. O arroyo. La faja. Deberá. Será cedida. Al municipio. Con jurisdicción. En el artículo 3. Dispone. El secretario ordenará. La remoción. De cualquier obra. Construcción. O mejora. Hecha sin autorización. En el cauce. De un cuerpo de agua. Además. Ordenará. La remoción. De relleno. En un cauce. De agua. Y la restauración. Del cauce. Del cuerpo de agua. A su condición. Excepto. Que se determine. Que esta acción. No es la alternativa. Más conveniente. Para subsanar. La situación surgida. Conforme a las mejores prácticas. De ingeniería. Y a la evaluación. Del posible impacto ambiental. En tal caso. Se exigirá. La restauración del cauce. A una condición. Que provee. Para el libre fluir. De las aguas. Sin obstrucción alguna. Y que el nuevo cauce. Constituye. Una recreación. Del cauce original. Se mitigue. El impacto. Ocurrido. En la flora. Y fauna. Y sea un ecosistema. Que provea. Múltiples beneficios. El secretario. Impondrá. Multa. De 5 mil dólares. Por cada uno. De los días. En que se incumple. Una orden. De remoción. O restauración. O de remoción. De cualquier obra. Construcción. O mejora. Hecha. Sin autorización. Y podrá comparecer. Ante el tribunal superior. Para solicitar. Que este. Ordene el cumplimiento. De esta orden. Puerto Rico. Tiene. Reglamento. El departamento. De recursos natural. Tiene la herramienta. Para que. Estos cuerpos de agua. Sean. Conservados. Y protegidos. Y que cuando hay privados. Que colindan. Con estos ríos. Simplemente. Se respete. Se respete. La conservación. Se respete. El libre fluir. Y que. Verdaderamente. No cause. Peligro. A vida. Y propiedad. De las personas. Este es el río. Mavilla. Y Ramón de Jesús. El lórax de Corausal. Está consciente. De que existen estos reglamentos. Y aún. Cuando hay un privado. Que es el que tiene derecho. En propiedad. De desarrollar. Y vender. Su propiedad. De una forma responsable. Ramón. Le hace ver. Que sencillamente. Hay unas violaciones. A los reglamentos. Y que. Él. Dentro de su responsabilidad. Ciudadana. Hace ver. Y hace visibilizar. La importancia. Que luchemos. Porque. Se conserven estos espacios. Y que tengamos una convivencia. Correcta. Entre privados. Y nuestros bosques. Que son nuestros. Y nuestros ríos. Que son. De todo el pueblo. De Puerto Rico. José Luis. De prensa comunitaria. Comparte el video. Gracias. 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 Gracias.